Qué barbaridad. Ahora resulta que se muere y aparece muerto el celador del edificio Ecus, que estaba de turno, que dejó en la bitácora a qué horas entraron sus dos hermanos al apartamento, a qué horas salieron, etc. Todos ya saben la historia de que se suicidó, ya sus esequias se realizarán en el día de hoy con la autorización de medicina legal que va a entregar en las próximas horas después de reunirse con el fiscal Héctor Humberto Martínez, el señor Valdés, a la opinión pública indicando si se trata de un suicidio o si fue un homicidio. Darío, recuerde que este celador, según nos relató aquí la señora de la tienda, recuerda la que entrevistamos, nos dijo que salió en varias oportunidades durante esa tarde. A comprar el aceite. A comprar bebidas energizantes para él, para el señor Rafael. Y además sabe que este celador tenía una relación cercana, amistosa. Subió en varias oportunidades a ese edificio, al apartamento para preguntar si todo estaba bien cuando estaban ahí sus hermanos. Y el celador Darío dejó una carta que también está siendo objeto de investigación porque en ella asegura que él no quería volver a la cárcel. Aparentemente este hombre, no lo han confirmado las autoridades, había pasado por la cárcel y que no quería causarle tristeza a su familia, a sus seres queridos. A sus hijas sobre todo, ¿no? Aparentemente volviendo otra vez a la cárcel. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo expresa de esa manera? Y que por eso decide quitarse la vida. Bueno, eso es lo que... La versión inicial que salió sobre la muerte del celador del señor Ferran, Fernando Maecha. Berchan. Berchan, de 66 años de edad. Pero sobre el tema vamos de una vez con el segundo secreto de Darcy Quinn. Convierta su negocio en un negocio pro con las nuevas soluciones móviles pro exclusiva de Movistar Negocios. En 6AM, hoy por hoy, los secretos de Darcy Quinn. 6.3 es el segundo secreto de Darcy Quinn. Darío, en las próximas horas Rafael Uribe Noguera firmará un preacuerdo con la Fiscalía en el que acepta el cargo de feminicidio infantil agravado, que le daría una pena entre 400 y 500 meses. Estamos hablando de unos 41 años de prisión. La Fiscalía le quitaría los cargos de tortura y secuestro a cambio de que Uribe proporcione todos los detalles de su crimen y más adelante colabore con la Fiscalía en el desmantelamiento de las redes de proxenetismo y pornografía infantil. Rafael Uribe Noguera diría que sus hermanos Francisco y Catalina no tuvieron nada que ver con los hechos ni lo encubrieron. Incluso el viernes pasado los hermanos Uribe Noguera dijeron a la fiscal que los interrogó que cubrir el cuerpo con aceite, cubrirse el cuerpo con aceite era una costumbre de Rafael. Y entregaron un e-mail de hace unos seis años donde una exnovia de Rafael Uribe le decía a Catalina, la hermana, que ella terminaba su relación con Rafael Uribe porque él estaba loco, que se había cubierto de aceite el cuerpo y se había metido en su closet, dañándole toda la ropa por el efecto del aceite. También le entregaron un informe detallado de lo que hicieron durante esas tres horas en las que la policía no supo de ellos. En todo caso, en estos momentos, insisten Darío en que la seguridad de Rafael Uribe puede estar comprometida. Hay muchas personas que compartían sus perversiones, que compartieron en él en varias fiestas y reuniones y que están nerviosas porque se revele su doble vida. Evidentemente también en este caso el celador tendría muchas cosas que aportar y ya esa verdad se perderá quizás para siempre.